La comunidad hispana, latina, esta familia ha estado muy adolorida, tiene mucho dolor y tienen dolor porque perdieron a su hijo, perdieron a una hija, que el 24 de diciembre cuando estamos celebrando el nacimiento de Jesucristo, esta familia tuvo que tener una llamada que habían matado a su hija y a la otra familia que mataron a su hijo. Este vehículo es un vehículo que estamos seguros que es, que está manejando los sospechosos si le conoce a ese vehículo, por favor, llame inmediatamente a la policía de Aurora con el favor de Dios y con la ayuda de la comunidad, sabemos que alguien sabe algo, reporte, no tenga temor no me importa si es legal, ilegal, documentado, documentado, nosotros estamos aquí para buscar la justicia acuérdese, si no está documentado y ese es testigo, le vamos a dar una visa, un U-visa que es una visa que puedes trabajar y puedes vivir aquí legalmente porque es parte de esta investigación también hay una, el Crime Stoppers va a dar dinero al que nos da esa información por resolver este crimen injusto